Me llamo Petros, soy griego y vivo en Barcelona los últimos 5 años. Aquí estamos en Lucumas, que es un local donde se vende en Lucumas. Es un bollo frito, por decir algo, la versión griega de los donuts. Mis padres son pasteleros y hacen Lucumas en Grecia, en Salónica. Cuando vine yo aquí, trabajaba como diseñador gráfico. Todavía sigo haciéndolo, pero cuando tengo tiempo. Y hace un año pensé hacer algo mío. Y como ya sabía que no había algo parecido, nada me convencía, pensé que sería una buena idea. Hacerlo bien, con la misma receta y ponerlo en un sitio guay, chulo. El Lucumas es como una masa fermentada. Así que, después de amasarla, la dejamos reposar un poquito, unos 30 minutos. La cortamos en moldes y la ponemos en la masa de fermentación. Y después la masa se fríe, porque es una masa frita, el Lucumas. Y bueno, después de freír, lo rellenamos con 100 rellenos, con chocolates, mermeladas. Una vez rellenos, las cogemos, las ponemos aquí y ponemos la cobertura. Este ya es un Lucumas de chocolate. Es lo que más gusta a la gente. Lo que me gusta en Lucumas, en el local, es que está exactamente como yo quería. Porque, bueno, como yo trabajaba en diseño, también quería aplicarlo aquí. Y lo hice Lucumas aquí en Gracia, porque creo que es de los barrios de Barcelona, más barrio, que es lo que más me gusta que hay. Todavía hay tiendas pequeñas de comida, pequeños bar, fruterías, bueno, todo eso. Todavía es una ciudad más humana. Vino a Barcelona por casualidad, porque pasé haciendo Interrail y yendo hacia Portugal. Y me gustó mucho la ciudad. Así que cuando decidí hacer una pausa de mi trabajo en Atenas, decidí venir aquí. Pero no sabía nada de la ciudad ni del país. Solo había estado tres días y me gustaba. O sea, era una prueba. La ciudad me gusta mucho porque es pequeña, es bastante parecida a Salónica, de donde yo soy. Porque tiene también el mar, el mismo tipo de estructura. Bueno, Barcelona es un poquito más bonita. Y es una ciudad que puedes hacer de todo y vivir como tú quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!